Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues bienvenidos a mi canal Menos Horas con Marga, vuestro canal también es mío pero es vuestro también porque lo hacéis vuestro con cada comentario, con cada suscripción también es vuestro canal y como siempre lo digo, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por verme y por pasar un ratito conmigo y ponerme esos comentarios tan bonitos que siempre, siempre me emocionáis, de verdad no sabéis cuánto significa eso para mí así que espero que os guste este vídeo que os voy a hacer es de unas compritas variadas, este no es de muñecas va a haber uno de muñecas, pero un poquito más adelante porque se viene una customización que voy a hacer pero tengo que, he pedido la muñeca ya es una Nancy Comunianta, ya os lo adelanto una Nancy Comunianta de las antiguas porque sabéis que las que han salido el año pasado, yo las tengo las dos no las he enseñado porque estoy esperando los dichosos vestidos de Planeta de Agostini y las tengo ahí la primavera y las dos de comunión las tengo desnudas, guardadas en una bolsa porque no me cogen ya la estantería las tengo precisamente preparadas para cuando lleguen los vestidos de Planeta ya os las enseño, bueno, la primavera las visteis el otro día la Nancy y las otras dos, pues cuando tengan los vestidos y las vistas pues os las enseñaré y bueno, pues esta es una Comunianta de castaña con ojos azules que es la anterior que ya la tengo o la tengo customizada como sabéis que os la enseñé ya en el vídeo que la tengo como de aniversario la 55 aniversario que la hice yo el vestido ese de lentejuelas amarillo bueno, dorado, más bien y entonces esa no la voy a quitar el vestido ni la voy a hacer nada la tengo ahí tal y como la hice y ahora la he vuelto a pedir la he pedido por Wallapop me ha salido bastante económica porque en Amazon y por ahí está en unos precios disparatados y ya no se encuentra fácilmente como ya es anterior pues ayer me puse a buscar y la vi en Wallapop y digo, pues la voy a pedir y viene en caja y todo ya os la enseñaré cuando esté customizada que ya tengo la idea en mente como la voy a hacer y bueno que me enrollo y me voy por otro lado que este vídeo no es de muñecas es de unas compritas que he hecho en Bazar y en Mercadona ayer estuve en Mercadona bueno, pues se me olvidaron unas cosas y hoy he tenido que volver así que os lo voy a enseñar se me olvidó el vinagre de manzana ahora compro este sin filtrar sale bueno y más que nada porque la botella es pequeña y la otra botella es muy grande y al final muchas veces ya como que parece que se estropea y no me gusta y me gusta más la botella pequeña entonces ayer se me olvidó digo voy a ir a por el vinagre y ya pues he comprado más cosas porque ya sabéis que cuando vas a por una cosa te traen más pero bueno este me ha costado el vinagre de manzana 1,70 500 mililitros es un poquito más caro pero a mí es que me hace mejor apaño la botella pequeña que la grande y me gusta el de manzana y por el de vino me está muy fuerte ya así que nada este para ensaladas y para la verdura porque si no no me la como y en fin luego me he cogido estas esponjas con jabón que yo las recomiendo son muy buenas son muy buenas trae 10 unidades y son muy buenas son muy buenas para cualquier cosa que o para si tenéis alguien enfermo y tal y no se puede levantar esto lo humedecéis un poquito en agua y como ya lleva el jabón son como las de los hospitales y hacen muy buen muy buen servicio y estas me han costado son finitas pero están muy bien 1 con 20 10 unidades y están genial porque en otros sitios las he visto muchísimo más caras luego he cogido esto que esto es como un amor-odio os cuento es una loción luminosidad esto lo han sacado nuevo y se han limitado hay sorbete también de mango que viene en la tarrina y de no sé si había de otra cosa no me acuerdo bueno pues yo esto lo probé el otro día cuando estuve lo probé porque tienen probador me lo eché así en la mano y te ilumina muy bien te ilumina la piel súper bien te da un colorcito súper bonito lo que pasa es que tiene como destellitos como si fuera purpurina y eso es lo que me echó para atrás pero luego hoy lo he pensado y digo si me voy este verano a la playa que es lo más seguro que me iré unos días pues yo que sé cuando cuando salga por ahí como coges colorcito te pones morenita y tal te das un poquito yo creo que esto va a quedar genial o sea con la piel bronceada y darte un poquito de esto yo creo que va a quedar un color súper bonito y por eso lo he cogido pensando en si voy a la playa para dármelo y esto trae 125 mililitros y son unidades limitadas mirad es de mandarina como veis ahí y vamos es muy bonito o sea te queda la piel luminosa y súper bonita y me ha costado os lo digo a ver si lo encuentro a ver donde está loción loción luminosidad 275 ya sabéis si queréis aprovechar ahora que está porque luego seguramente que cuando se agote no van a traer más luego me he cogido esto que es un reductor de bolsas y ojeras que ya lo probé una vez y me fue genial de sisvela son así como una especie de ampollitas pero vamos duran bastante y así para las ojeras a mí me va súper bien súper bien vienen cinco vienen cinco y me ha costado creo que a ver cinco euros o sea te sale a un euro cada una pero bueno te da para dos o tres veces darte o sea a mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado mucho y así para las que tenemos ojeras la verdad que va muy bien y luego me he cogido que es lo último porque no he cogido nada más este perfilador waterproof en marrón de ojos ahí está no sé si esto tiene número no tiene número no parece que no tiene número pero bueno el 102 sí perfilador ojos waterproof el 102 3,25 o sea barato no es pero bueno yo no soy de pintarme mucho pero bueno en marrón no tengo ningún perfilador y si alguna vez me hago la raya pues pues en marrón para cambiar pues esto es lo que he cogido de Mercadona y luego he ido a dos bazares distintos porque estaba buscando una cosa que al final no la he encontrado pero bueno he encontrado otra cosa que buscaba mira he comprado esta caja de plástico que luego en el otro bazán las he visto con una cita aquí y más barata pero bueno ya sabéis lo que pasa con estas cosas este es para 10, 5 litros y se puede meter de todo yo lo quiero para meter las cosas de las muñecas aquí lo voy a ordenar aquí o sea los cepillitos del pelo para cuando cepillo el pelo las toallas que tengo para ellas cuando las baño sobre todo esta de segunda mano que todas las lavo los vestiditos los zapatitos y todo y lo quiero para eso y esta me ha costado a ver os digo 3,95 y luego la he visto por 1,60 en otro bazar pero bueno ya que he comprado esta pues esta y luego he comprado este este papel adhesivo que me ha gustado para forrar la caja para que no quede transparente para forrarla y como es adhesivo pues la voy a forrar y va a quedar mucho más bonita y este me ha costado os lo digo ahora 1,95 bueno pues esto de un bazar y luego he ido al bazar que os digo que he visto la caja más barata y me he cogido este ambientador de perlas de lavanda que me ha encantado no sé si a ver vamos a abrirlo aquí en directo a ver si lo puedo abrir a ver que esto está un poco duro a ver no puedo abrir a ver si de verdad huele o no huele a ver quitando el papelito que trae que bien huele que bien huele que bien huele a lavanda y queda súper bonito decorativo me ha costado 1,90 ahí está el precio 1,90 vamos a quitarle el cartón 1,90 y huele huele súper bien y queda súper bonito decorativo ahí está Toby tratando de cazar una mosca que digo que está haciendo y es que las moscas le encanta cazarlas y alguna se la come que una vez le quite una de la boca o sea tengo que andar con ojo con él pues esto 1,90 como digo y huele estupendamente estupendamente luego me he cogido como no como no este llavero de la Hello Kitty me ha costado 2,95 mirad que bonita viene con una tacita yo y los llaveros y las tonterías como no queda súper bonito además para lo que me he comprado viene genial porque me he comprado este bolso mirad que bonito es está así como de loneta que esto si se moja escurre el agua ya no se empapa y le he visto por este precio digo me lo llevo 8,95 lo había en rojo lo había en negro lo había en beige yo me ha gustado rosita digo rosita me llevo lleva aquí varios bolsillos lleva aquí un bolsillo trasero luego lleva aquí este delantero luego lleva este otro que a mí me encanta que lleven varios compartimentos y además que es espacioso que a mí me encanta que tengan así espacio porque es que lleva un montón de bolsillos a ver vamos a quitar la etiqueta y el papel que trae luego lleva aquí dentro para llevar el móvil dos bolsillitos el móvil o yo que sé o un monedero o lo que sea y luego lleva el bolsillito con la cremallera y me ha encantado por 8,95 pues me ha encantado luego se puede hacer más grande más pequeño como eso ya a la medida de cada uno yo me gusta llevarlo todo lo que puedo lo largo que puedo a mí los bolsos cortos no me gustan me gusta llevarlo largo a ver es que esto está torcido lo vamos a poner bien porque allí he comprobado que fuera larguito el bolso porque digo si es corto no me gusta y además con la camiseta que lleva hoy voy conjuntada la que llevo hoy además que le voy a estrenar hoy y el llavero me lo voy a poner aquí así que genial 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 vamos a poner el llavero aquí que va a quedar súper bonito a ver si somos capaces de meter por aquí a ver si puedo porque está muy muy duro a ver ahora mira que mono queda mira que mono y llevo hoy a mi Hello Kitty bueno pues esto es lo que he comprado ya digo 8,95 el bolso 1,90 y el llavero 2,95 bueno pues estas son mis compritas de hoy espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un ratito agradable conmigo y nada que cuando tenga la nanti customizada os haré el vídeo pero tenéis que tener paciencia quiero también teñir un vestido de el vestido que trae de comunión lo voy a teñir de rosa y ya os enseñaré el resultado a ver si me coge bien el rosa o no ya os lo enseñaré próximamente así que esténos atentos compartir el vídeo si queréis comentar y nada que os espero impaciente de que me dejéis comentarios de que compartáis y que espero que os haya gustado que habéis pasado un ratito bueno y nada que nos vemos en el siguiente vídeo que será muy pronto espero que sea a lo largo de esta semana pero no os puedo prometer nada así que nada un besito muy fuerte que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto dale like chao un besito muy pronto y un besito muy pronto Gracias.